Susan Wagner, conocida por su papel en gris, fallece a los 72 años. La actriz, quien interpretó a Patty Simcox, estudiante del Instituto Riddell, murió pacíficamente el 2 de mayo, según reporta Los 40. Antes de su carrera actoral, fue Miss Washington en 1971 y participó en concursos como Miss América. Su hija la recuerda como una persona mágica y su mejor amiga.